La primera historia que vamos a repasar fue 19 años atrás, semifinales de la Copa Libertadores del año 95 en Medellín. En el mismo estadio que River va a jugar esta noche y frente a Atlético Nacional, la banda dirigida por el pelado Ramón Ángel Díaz y un delantero particular en el equipo colombiano, hablamos de Juan Pablo Ángel que le dio trabajo a la defensa millonaria. En River entre otros nombres importantes estaba Marcelo Gallardo que a través de un tiro libre casi consigue adelantar al conjunto del pelado pero va a llegar este golazo del gran René Higuita, recordadísimo tiro libre al ángulo del Monoburgos y así con este tanto de su arquero, Atlético Nacional ganaba 1 a 0 en Medellín, luego River también ganaría en el Monumental pero el equipo cafetero avanzaría a la final desde los 12 pasos. Al año siguiente se volvían a cruzar por la primera ronda de la Supercopa en la ida, habían empatado 2 a 2 en Núñez y en la vuelta comenzaba ganando el equipo de Ramón con este tiro libre de Rivarola que daban el travesaño y la metían con Triguita pero va a llegar esta situación. Tito Bonano salía a cortar un pase profundo, la tocaba con la mano para el árbitro, se iba expulsado y River con uno menos va a sufrir ingresaba el mono, se tapaba ese mano a mano pero en el rebote, Juan Pablo Ángel justamente ponía el empate el delantero que 18 años después, hoy por la noche, River va a tener nuevamente enfrente un encuentro que se caldeó miren la patada terrible que ligaba el diablo Montserrat pero se salvaba al hombre de Atlético Nacional apenas amarilla y luego va a llegar este terrible patadón de Perea sobre el chileno Salas justamente el defensor que no vio la roja sería el que marcara el segundo, triunfo por 2 a 1 y eliminado el millonario en Colombia nuevamente volvía la banda a territorio cafetero también para enfrentar en Medellín Atlético Nacional por las semifinales de la Supercopa del año 97, en la ida había ganado 2 a 0 pero en la vuelta Osorio la clavaba del ángulo y arrancaba bien el conjunto local, sin embargo, presten atención, ¿quién va a aparecer? el muñeco Marcelo Daniel Gallardo, el hoy entrenador de River para poner el empate así lo festejaba Ramón y así el número 10 de la banda que le dio con el hombro, sí, con algo de fortuna las cosas estaban 1 a 1 pero va a ser triunfo finalmente de Atlético Nacional golazo espectacular de Alex Comas con una tijera en el borde del área sin embargo, no le va a alcanzar al combinado colombiano bueno, el goleador se sacó el hombro en esa pirueta finalmente River va a ser el que avance a la final una copa que va a terminar ganando frente al San Pablo brasileño y al igual que ahora, por aquel entonces el conjunto del pelado también peleaba los dos frentes un gran partido de River y el mérito de todo este equipo que sigue luchando en dos frentes y parece que no se cansa nunca este equipo realmente juega muy bien al fútbol ya ves, los dos equipos se van a aplaudir lo aplaudió todo el mundo porque realmente estuvieron en entrega a Bar Libertadores del año 2009 pero en Manizales el rival el 11 canlas en la fase de grupos el equipo colombiano iba a arrancar con todo Padilla y ese zapatazo luego, ¿se acuerdan? Edwin Congo el moreno, el jugador que luego pasaría al Real Madrid ponía el 2 a 0 la preocupación de Ramón en el banco millonario más aún luego de que Sorín se fuera expulsado por esa patada igual con 10 el conjunto de Núñez va a llegar al descuento ¿quién va a hacer este gol? Leo Astrada, sí señores bueno, si no lo vio se lo mostramos bien porque no fueron muchos los que hizo el referente millonario River estaba en partido pero 11 canlas nuevamente va a apretar el acelerador el tercero va a llegar a través de Sergio Galván Rey a la salida de ese córner con 9 va a terminar el conjunto del pelado por ese patadón de Leo Ramos y nuevamente Edwin Congo para la goleada de 11 caldas por 4 a 1 en un grupo donde también estaba Vélez y el deportivo Cali a quien River visitaba días más tarde lo cierto es que también caía en esa ciudad colombiana por 1 a 0 Zapata de penal ponía al tanto del local y luego se iba a armar un despiole bárbaro con Duda Mel que le iba con toda esa viola Gallardo se metía en la gresca y caía al suelo también estaba Juan Pablo Ángel que ya formaba parte del conjunto millonario bueno, River dos días más tarde de perder en Medellín también perdía en Cali pero salía tercero en la primera ronda y conseguía avanzar a los octavos de final al año siguiente nuevamente se enfrentaba con Atlético Nacional por cuarta vez en los últimos cinco años para el equipo del Tolo marcaba Juan Pablo Ángel no lo gritaba porque cumplía con la ley del ex pero Lombardi ponía la mano en el área de manera inocente en el segundo tiempo y Morantes lo empataba de penal en un partido que se picó en el final terrible patadón sobre el payaso Aymar Libertadores del 2002 y goleada en Pereira sobre Deportivo Tuluá por cinco a dos al año siguiente Libertadores del 2003 nuevamente enfrentando al Deportivo Cali patadón en la cara de Vichy Fuertes y Nueva Gresca eran muy calientes las visitas de River a Colombia en este caso el Deportivo Cali volvía a derrotarlo por dos a cero Elki Murillo y Carlos Castillo los goles del local igual tanto River como el conjunto colombiano avanzaban como primeros de su grupo en esa misma copa pero por los cuartos de final visitaba la misma ciudad el conjunto del ingeniero pero el rival era América de Cali a quien en la ida le había ganado por dos a uno pero en la vuelta Julián Velásquez enseguida adelantaba a los Diablos Rojos y luego aparecería Kilian Berviescas de gran serie quien luego jugara en River para habilitar a Péndulo Jairo Castillo sí señores que ponía el dos a cero Birbiescas lo levantaba Chacho Codet y se iba expulsado y era el momento de River en el encuentro porque apretaba Fernando Cabenagui quien hoy está también en el plantel millonario perdía esa chance pero va a aparecer Daniel el achita ludueña sí señores para el descuento y vamos que se puede como se decía el hombre de River pero atentos con lo que va a pasar en el final del encuentro porque Darío Usain quiere apurar un lateral y Fernando Castro el entrenador de la América de Cali le patea lejos la pelota el clima se calienta llega el turco Usain el hermano de Darío epa le tira del pelo el entrenador le aplica esa piña al turco sí señores en el rostro al director técnico del combinado colombiano claro a partir de ahí el desorden el turco quería seguirla hay patadas se mete la policía los jugadores de River también los jugadores de la América de Cali nadie quería separar todos se daban de lo lindo bueno crezca generalizada finalmente aquel día salió todo mal para el millonario porque terminó perdiendo por 4 a 1 y se fue de este modo del estadio eliminado de la Libertadores y mostraba que Colombia le costaba y mucho porque en las últimas 9 visitas solo había podido ganar una vez River en territorio cafetero pero al año siguiente en la Libertadores del 2004 visitaba a Ibagué en la fase de grupos para enfrentar a Deportes Tolima y Rolfi Montenegro con ese gran zapatazo adelantaba al conjunto del Leo Estrada que pudo marcar el segundo con este tiro libre de Marcelo el muñeco Gallardo que le daba al poste luego de un pique alto sin embargo los colombianos lo iban a dar vuelta ganaban 2 a 1 pero en el final va a aparecer el torito Fernando Cabenagui con ayuda del arquero en ese caso para empatar la cuestión y luego una patriada de Coco Ameli y nuevamente el artillero si señores el cabe gol en el último minuto para darle el triunfo a River que terminaría ganando aquel grupo y avanzando de ronda en la Libertadores donde en los cuartos de final volvía a Colombia para enfrentar al deportivo Cali en la ida había ganado 1 a 0 en el Monumental y en la vuelta arrancaba Bárbaro con ese gran tiro libre de su capitán el muñeco Gallardo y aparecía también otra vez el goleador Fernando Cabenagui un nuevo doblete en territorio colombiano para que River gane 3 a 1 y avance a las semifinales donde luego sería eliminado por el Genese la última vez que River pisó territorio cafetero fue en la Libertadores del año 2005 para enfrentar al Junior en Barranquilla en tiempo de descuento Farías de penal ponía el 1 a 0 y a los 95 minutos de partido después de este terrible patadón sobre Lucho González Rubén Zambuesa va a clavar ese tiro libre del ángulo 2 a 0 y las últimas tres veces que River visitó Colombia curiosamente con Gallardo en el equipo fueron triunfos de la banda ¿cuánto sufrieron la humedad del calor en el campo de juego? porque pareció en el segundo tiempo que estaban los dos equipos muertos sí, sí, sí se siente bastante pero creo que fuimos bastante inteligentes para el manejo de la pelota por lo menos por último nos vamos a quedar con las dos finales que River jugó en Colombia ambas por la Copa Libertadores y frente a la América de Cali que en el 96 tenía una chance clarísima con ese penal de Carmona pero Burgos lo atajaba igual era triunfo de los diablos rojos por este gol de Anthony Daniel Pitufo de Ávila luego en la vuelta River ganaba 2 a 0 y sería campeón de América y 10 años antes también habían jugado la final de la Libertadores 86 otra vez el encuentro de ida en Cali y arrancaba mejor el conjunto del Bambino Pone esa tensión Pone esa tensión busca el primero por el gol ¡Gol! River en 22 minutos era el partido de ida frente al América de Cali se adelantaban los de Núñez con ese gol de Funes justamente el delantero que recibió un terrible patadón tenía que ser atendido y de ese tiro libre va a llegar el segundo Alonso Montenegro Alza Mendy ¡El reto! ¡El reto! ¡Gol! ¡Eso! Alonso ponía el segundo luego descontarían los colombianos sería triunfo por 2 a 1 de River que luego en el Monumental también ganaría y se coronaría campeón de América sin duda alguna el triunfo más resonante de River en territorio cafetero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!